hola hola cómo están amigos en esta ocasión voy a enseñarles a cómo quitar el amarillo de los plásticos que ya son muy usados que por el paso del tiempo se ha vuelto color amarillento que originalmente era color blanco como ustedes ya saben que vemos que era así este color blanquito de la máquina cuando está nueva pero con el paso del tiempo estos plásticos se nos han vuelto amarillo y se ve muy vieja la máquina entonces voy a enseñarles cómo devolverle el color original a los plásticos para eso vamos a utilizar estos dos únicamente estos dos van a ver lo fácil que aquí tenemos esta que es agua oxigenada de 40 volúmenes en crema está aquí me costó y creo que viene casi un litro y ésta me costó más o menos esta me costó cuatro dólares exactamente cuatro dólares y está aquí que es plástico film para envolver ya saben plástico film esta me costó menos de un dólar 0.80 más o menos únicamente vamos a usar esos dos y de ésta aquí nos va a sobrar harto vamos a ser muy poco el procedimiento del siguiente tenemos que quitar las piezas que vamos a blanquear en este caso voy a quitar acá los tensores voy a quitar aquí también la tapa lateral la tapa de las agujas y esta tapita también está también voy a quitarla que son las piezas que voy a devolver su color original vamos a blanquear estos plásticos bueno entonces lo dejarmos y ya vuelvo muy bien amigos como ven ya tengo todas las piezas desarmadas listas y les he dado una limpieza no con la vajilla o líquido para lavar platos y bueno ahora vamos a proceder a impregnar las piezas con el agua oxígena de 40 volúmenes les recomiendo que usen guantes siempre pero en caso que no tuvieran pues bueno cualquier bolsita no para cubrir las manos siempre va a proteger y vamos a estar echando de esta manera vamos a empezar por esta piscita y le echamos un poquito por aquí encima así ve que como cremoso y vamos a esparcir así con la mano bueno nos protegemos en este caso las dos manos y vamos a partir así así y cubriendo toda la superficie que vamos a blanquear y por muy bien esto echamos una porción generosa de agua oxígena que vamos a blanquear bien y así de esa manera todas las piezas ahora volvemos una vez hecho eso amigos vamos a proceder a envolver las piezas todas las piezas que vamos a blanquear con este plástico film a ver agarramos una pieza que es la más grande vamos a agarrar así y la envolvemos así de esa manera como si fuera un regalo de cumpleaños más o menos bien envuelto en este caso lo envolvemos bien de tal manera que no penetre el aire que quede sellada y que se corta muy fácilmente y amigos una vez que ya nos quedó todo esto envuelto ya lo envolvimos con plástico film que nos toca dejarlo al sol durante bueno todas las horas que queramos no hasta conseguir el tono que queramos esto van a ver cómo se va a ir poniendo más blanco cada vez de lo que está amarillo yo lo voy a dejar ahí encima de la calamina ustedes pueden dejarlo donde quieran pero que le dé el sol tienen que estar fijándose que le dé directamente el sol en la parte que quieran blanquear ustedes si es posible que tienen que ir dándole vueltas también mientras van transcurriendo las horas voy a colocarlo al sol y ya vuelvo hola como están amigos bueno y así nos ha quedado la máquina una vez que hemos hecho el blanqueamiento con agua oxigenada de 40 volúmenes como pueden ver quedó muy bien acá también tenemos la tapa del costado que estaba muy amarilla los tensores la tapita esta está muy bien y la tapa aquí del costado no quedó perfectamente perfectamente porque bueno pues ya si quieren que les quede más mejor o sea aquí falta un poquito más blanquear ya pueden repetir el proceso no de echarle agua oxigenada envolverlo con plástico film y dejarlo al sol un día más yo lo dejé un día entero que le dé el sol y lo estoy dando vueltas ahí pero como ven ya quedó muy bien esto y para mí es suficiente quedó bien pero si quieren que quede más perfecto pueden repetir el proceso y colocarlo un día más al sol ya saben bueno espero que les haya servido este vídeo para mí quedó muy muy bien déjenme qué opinan ustedes déjenme su opinión en los comentarios vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver